¿Qué tal amigos? ¡Al cien o qué? ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos aquí y les voy a mostrar cómo eliminar la Workshop de un Tournet. La Workshop más que nada es todos los mods que han descargado de la Workshop y que le han quedado ahí en el juego de un Tournet. Son más que nada en los servidores Roleplay, a veces tenemos problemas por entrar a servidores Roleplay o otros servidores donde tengan mods descargados. Al igual que también tienen problemas de que vengan casas encimadas o estructuras encimadas. Entonces la única solución es borrando la Workshop, o sea, borrando todos los mods que han instalado anteriormente desde Steam para jugar un Tournet, para jugar algunos servidores de un Tournet. Entonces miren, el primer paso es meterse aquí a Steam, se van a meter a Steam, le van a dar aquí donde dice Biblioteca, le dan clic y les va a aparecer esto. Van a buscar donde dice un Tournet, le dan clic derecho, Propiedades, tengo un poquito lento en la internet, le van a dar donde dice Archivos locales, Abrir carpeta y les va a abrir aquí la carpeta como pueden ver. Aquí le van a dar donde dice Steam Maps, después de darle donde dice Workshop, Content y esta es la carpeta donde se guardan todos los mods de la Workshop. Para eliminarla lo que tienen que hacer es entrar a la carpeta y seleccionar todas estas que están aquí. Únicamente le dan clic derecho, eliminar y va a empezar a eliminarse todos los mods que ustedes han instalado anteriormente para jugar servidores, para jugar servidores que tengan mods en un Tournet. Ahí se está eliminando toda la Workshop, únicamente hay que esperar. Bueno amigos, pues como pueden ver aquí ya se me eliminó todos los mods, esto no va a afectar en nada en el juego de un Tournet, al contrario beneficia. Entonces, si les digo, si les aparecían casas encimadas, estructuras encimadas o no les dejaba entrar a un Tournet por problemas de la Workshop, que diga el letrero que es problemas de la Workshop, ahí está la solución. Así es como borrar la Workshop de un Tournet. Espero les haya gustado, ya se lo saben, les voy a dejar mi Discord en el primer comentario, también les voy a dejar mi Instagram para que me vayan a seguir. Estén salpendientes ya que voy a abrir un nuevo Roleplay, un Roleplay en un Tournet y pues espero les guste. Voy a subir la información, la invitación a todos ustedes próximamente. Al igual que en mi Discord voy a estar poniendo los avisos, las imágenes de cómo va el servidor, etc. También no se les olvide suscribirse a este canal y dejar su poderoso like, ya saben me ayudan bastante dejando su like, no se les olvide dejar su like, dejar su comentario y pues ya se lo saben. Dios los bendiga perros, bye.